Música Sunkhe Kanganá, Sabde Dena, Usko Pajna Pangla Kari Sunkhe Kanganá, Sabde Dena, Usko Pajna Aaglané Uske Jogunko Dil Mat Dena Meri, Osandko Dil Mat Dena Meri, Osandko Pangla Kari Sunkhe Kanganá, Sabde Dena, Usko Pajna Aaglané Uske Jogunko Dil Mat Dena Meri, Osandko DJ 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 BK Boss BK Boss BK Boss BK Boss BK 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 Dil Mat Dena Meri, Osandko BK Dil Mat Dena Meri, Osandko Dil Mat Dena Meri, Osandko BK 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!